Hola amigos de Ponte del Puebla TV, Francisco Velasco aquí con Pedro y Pazzi y pues ya, aquí para darles una previa del juego de la fecha 8, de la jornada 8 ante el Monterrey, allá en el estadio BBVA Vancomer, allá en Monterrey pues sí, partido de la jornada 8 de la Liga MX, clausura 2019 del Puebla, parece que va a ser un juego muy muy complicado, muy difícil actualmente el Monterrey está en segundo lugar con 17 puntos de hecho no ha perdido, está invicto el Monterrey en la que va del torneo el Puebla en el lugar número 14 con 9 puntos hasta el momento pueden brincar hasta la posición número 5 pero pues tuvieran que ver muchos resultados a su favor sería algo muy complicado pero parece que si agarran la victoria sí pueden brincar a un lugar de liguilla pero pues agarrar la victoria en este partido parece que sí va a ser algo muy muy complicado Pedro, ¿qué piensas de este partido que viene un poco del rival, no del Monterrey? No, yo pienso que para empezar, muy buenas tardes yo pienso que el partido va a ser muy complicado para el Puebla ya que, como le acabas de decir, el Monterrey está invicto y aparte de eso, a comparación de planteles creo que el Monterrey es mucho más superior según estaba mirando hace rato en Twitter que salieron unas alineaciones que ya había puesto no sé qué páginas, no me acuerdo muy bien pero según que van a jugar con cuatro medios con Zavale y con... ¿con quién era? Zavale y creo que Chumacero pero va a estar bien, va a estar bien ojalá el Puebla sí pueda buscar qué bueno que ya se dio cuenta que es la media cancha donde más le está faltando ahorita y pues esperemos que le pueda resultar en este partido que sí va a estar muy muy complicado y vamos a necesitar a Zavale que esté al 100 porque simplemente si no, creo que vamos a tener muy graves problemas en esa posición y sí, pues el Monterrey invicto en casa pues invicto en todo el torneo pero en casa han jugado muy bien pues en la primera fecha ganaron 5 a 0 el Pachuca luego un empate 2-2 contra León luego de ganar a la América 3 a 2 y luego a los BAP, a los vecinos 4 a 0 de pegaron a los BAP y pues sí, ya salió la convocatoria del Chelis ya salieron los 18 jugadores que han sido convocados para este encuentro todavía no aparece Tabó ni Payas ambos están lesionados al igual que Johandri Orozco no aparece Orozco todavía no, según ya no está enfermo ni nada pero pues parece que ya no está en planes por el momento parece que va a seguir jugando con la Sub-20 o a ver qué pasa a ver, a ver, porque la última semana ni siquiera en la Sub-20 jugó pues hay que verlo aquí los jugadores Nicolás Biconis Iván Daraña Rodríguez Luis Jaquín Vladimir Loroña Aldair Molina Néstor Vidrio Daniel Ariola Brian Angulo Alonso Zamora reaparece Manita Zamora ha estado jugando con la Sub-20 pero hoy reaparece en esta convocatoria Antonio Soto jovencito de 17 años Fernando Villanueva otro joven Alan Acosta Alejandro Chumacero el Chepe Guerrero Jesús Zavala Pablo González Francisco Acuña Espiricueta reaparece Espiricueta otra vez también ya tenía hay unas fechas donde no aparecía Omar Fernández Matías Alustiza Lucas Cavallini y Santiago Ormeño ya somos convocados este términos de alineación yo pienso que Chely se queda con un 5-3-2 especialmente aquí juego de fuera es un juego que la verdad tienes que ser muy preciso tratar de ir por esos contraataques con la velocidad que tienes si va a ser un juego muy complicado ya lo dije lo voy a decir lo voy a decir diciendo parece que va a ser un juego muy complicado pero si yo voy con un 5-3-2 obviamente Biconis en la portería Loroña y Angulo por las bandas dos centrales creo que Jaquín Vidrio y Areola no se mueven no en el medio campo Chumacero Chepe y Zavala es lo que se parece a menos que pues decide jugar a Pablo González tal vez a uno de los jóvenes Alonso Zamora de hecho ha jugado como medio recientemente hay que ver que pasa ahí y luego los delanteros a los Tiza y Cavallini creo que eso no se mueve para nada yo creo que el único área de juego donde puede a lo mejor modificar el Chalice va a ser en el medio campo porque tiene varias opciones pero yo creo que ahorita la defensa y el ataque se queda como están Pedro sí de hecho creo que dijiste lo que yo estaba pensando de la alineación yo también pienso que se va a ir con 5-3-2 por el mismo motivo creo que no sería una muy buena idea que nos vayamos del tú al tú contra el Monterrey especialmente en casa porque pues ya miras lo que le pasó a los lobos no queremos que salgamos de ahí goleados ni nada entonces creo que el Chalice va a ir muy precavido a veces pues al bebé hueva y en el medio campo este piensas que va un poco más ofensivo y a lo mejor arranca Omar Fernández o piensas que arranca tal vez Zavala Chepe Chumacero obviamente Chumacero se va a quedar parece también que Zavala no mueven por ahorita pero si piensas que arranca Chepe o arranca alguien como Omar Fernández alguien como el Messi Acuña tal vez Francisco Acuña yo pienso que va a tratar de va a tratar de ir paso a paso creo que primero se va a tratar de defender y creo que ya viendo como transcurre el partido yo pienso que tal vez a lo mejor en el segundo tiempo a lo mejor trata de ser un poquito más ofensivo y ya puede ya puede con la velocidad de Messi tratar de ganar con los contragolpes si si es lo que podemos ver de hecho Francisco Acuña ha jugado muy bien contra el Monterrey en recientes juegos lleva dos asistencias en los últimos tres juegos contra el Monterrey si ha jugado bien el Messi contra sus ex rivales Francisco Acuña era de Tigres luego agarró ese apodo del Messi cuando en un clásico regio marcó gol pero bueno si ha jugado muy bien hablando de jugadores que han jugado muy bien contra el Monterrey Lucas Cavallini lleva cuatro goles en sus últimos tres juegos contra el Monterrey por sus únicos tres juegos contra el Monterrey en su carrera uno fue un doblete en la apertura 2017 cuando el Puebla ganó 2 a 0 y luego en el último torneo de hecho hizo el gol del Gane en la apertura 2018 si en el minuto 90 Cavallini apareció y luego en el clausura 2018 Puebla ganó 3 a 1 al Monterrey en el BBVA Vancomer allá y Cavallini marcó otra vez gol ¿te acuerdas del portero quien estaba en ese entonces? estaba estaba Biconis era Muñoz Muñoz era portero ¿sí? algo raro lo más un algo raro cierto cierto era Muñoz una victoria muy 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 buena ahí del Puebla de Lojitos una de sus mejores victorias de Lojitos al mando del Puebla hablando de Lojitos nunca perdió contra el Monterrey impresionante la verdad sí no muchos técnicos creo que actualmente pueden decir que que no han perdido o han tenido una buena racha como Lojitos lo tuvo sí posiblemente cuando estuvo a cargo de Puebla nunca perdió contra el Monterrey y especialmente ahorita el Monterrey es un equipo muy 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 impresionante sí de hecho la última victoria de Monterrey contra el Puebla vino a la clausura 2017 ganaron 3 a 2 en el Cuauhtémoc fue un juego muy muy controversial matió dos goles Alexis Canelo saludos a Alexis Canelo ahí comiendo banca con el Toluca dos goles marcó Jesús Molina y el gol del Gane fue por Edwin Cardona que vimos la semana pasada en el Cuauhtémoc pero es un juego muy controversial porque ese penal que le dio a Dalit Maganda te acuerdas básicamente ese partido terminó su carrera muchas cosas muy controversiales de ahí que no vamos a hablar se rumora se dice que hubo gritos racistas de los aficionados muy mal sí se hizo eso en el Cuauhtémoc pero bueno este sí un juego muy controversial ahí en el Clausura 2017 la última vez que le pegó el Monterrey al Puebla ya tienen tiempos rayados que no le pegan al Monterrey pero bueno Puebla viene de empatar contra el Pachuca y estuvimos en ese partido en el Estudio Juáhtémoc sí como dijimos después de ese partido no fue el mejor juego del Puebla no fue la mejor actuación especialmente no al medio campo se vio medio perdido Pedro sí 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 no sí estuvo la verdad sí estuvo muy difícil para el Puebla yo como les dije yo lo único por unos 15-20 minutos a lo mucho de todos de los 90 minutos siento que fue lo que hizo bien el Puebla ya al último qué bueno que en una jugada donde Chumacero manda el centro manda el centro y Cavallini jala marca y Alustiza queda sola y puede rematar a gusto entre comillas porque creo que hasta ese ring se puso de rodillas y pudo conectar pero sí a penitas a penitas pero lo bueno es que pudieron sacar el resultado pero pues va lo mismo nomás aquí paso a paso porque la verdad el Puebla desde mi punto de vista yo no siento que el Puebla ha estado jugando muy bien y no se mira muy ordenado se miró en ese juego también contra Juárez jugaron muchos jugadores que tal vez van a ser titulares eran siete en este partido jugó Biconi jugó Angulo jugó Jaquín que pues Jaquín yo creo que ya va a ser titular en este partido Ariola también ya está empezado básicamente Chumacero tal vez Chepe tal vez González quién sabe ahí pero Cavallini también jugó muchos titulares fueron en ese partido ante nosotros también el jovencito que recibió la convocatoria hay que ver si el Chelis lo utiliza pero bueno alguien que sí tenemos que destacar también es Alan Acosta Acosta ha estado entrando hasta antes que Acuña en los partidos en el último partido pues contra Pachuca pues fue el último cambio que hizo ¿no? Sí, cierto y para mi gusto no creo que hizo mucho en ese partido contra Pachuca yo sí creo todavía que Paco Acuña es un jugador revulsivo que de verdad sí hace impacto ahí de la banca se vio bastante bastante en la época de Enrique Mesa que de repente metían a Acuña y cambiaba el juego a mí me sigue gustando Francisco Acuña como jugador creo que de verdad sí es un jugador importante para este plantel y que de verdad sí puede aportar mucho al equipo de tu opinión de Acuña Pedro No, Acuña es un jugador lo acabas de decir revulsivo es un jugador que de un momento te puede cambiar todo el juego cuando necesitamos un creativo o alguien que pueda hacer una jugada individual creo que Acuña es el que más el que más tiene ese nivel ahorita se puede decir a mí Acuña desde antes siempre antes jugando decíamos que Acuña era un jugador un jugador diferente pero ahorita ya que lo miramos simplemente para mí se me hace uno de los mejores jugadores que tiene el Puebla desafortunadamente no sé qué pasa a lo mejor no se siente cómodo no sé qué esté pasando con él pero se me hace raro que no sea un titular se me hace mucha atención hasta Rafa Puente de ESPN el papá de Rafael Puente Jr dijo que no entiende por qué Acuña no arranca los juegos por qué no empieza los juegos que debe mucha calidad al jugador demasiada calidad pero siente como que algo algo tiene algo extracancha lo detiene que no puede que no puede dar ese salto a ser un un titular indiscutible se puede decir pero bueno este pues ahí está lo que como pensamos que va a salir el Puebla Monterrey viene de ganar 3 a 2 contra Morelia fuera de casa hay que destacar del minuto 90 hay que destacar que Morelia no es el mejor equipo no va por buen paso ahorita de hecho están en el lugar número 16 si sonó van por buen paso pero Funes Mori sigue rompiéndola y a 7 goles en este torneo metió un golazo ahí contra el Morelia si podrías este seleccionar un jugador del Monterrey Pedro para este partido todos me dan miedo la verdad pero si tuviera que escoger uno Funes Mori está ahorita calientito se puede decir ahorita Funes Mori no tengo palabras para él creo que va a alcanzar el récord de Cardoso no es cierto no tanto pero si pienso que Funes Mori está para campeón de goleo de esta temporada pero si yo pienso que Funes Mori es el jugador que podemos destacar también ojo con Nico Sánchez central pero ya lleva cuatro goles es un central que marca muchos goles ahí sí pierde una marca en los tiros de esquina en los tiros libres puede ser un jugador muy peligroso los penales parece que no los puede fallar no los falla nunca no sé cómo pero tienen muchos jugadores muy creativos como Abel Surtado Pavón Pizarro todos esos jugadores Maxime Maximeza jugadoroso sí Montreux tiene un plantelazo y de verdad va a ser un juego muy difícil como decimos pero qué piensas Pedro y para el Puebla si podrías destacar un jugador Cabellini con su buena marca que tiene contra el Monterrey o Alustiza que pues su buena marca que tiene recientemente ese triplete que tuvo en la Copa el gol del empate contra el Pachuca el gol del Gane contra el Atlas mira si hay un jugador que se tiene que destacar ahorita es Alustiza la verdad pues básicamente es el que nos ha salvado las papas del fuego pero simplemente no pienso que él vaya a ser nuestro jugador se puede decir el jugador del partido por el simple hecho que siento que el que va a ser el jugador del partido para el Puebla siento que va a ser Biconis va a tener que tener una muy buena actuación de verdad porque la verdad conociendo como es a Dorlan Pagón que le tira de todos lados sabiendo que Funes Mori siempre está encuentra una forma de desmarcarse de vez en cuando a Dáviles también de tira de larga distancia también simplemente Monterrey es muy peligroso y siempre para mí yo pienso que el jugador para destacar para nosotros puede ser a la defensiva se puede decir va a ser Biconis a la ofensiva va a ser a Malustiza porque simplemente ahorita desafortunadamente Cavallini está no sé como que le está costando mucho sí hasta en ese juego de copa no sé de verdad no se miró nada no sé qué está pasando con él pero simplemente Cavallini si ahorita tiene un bajón muy grave no nomás él hay muchos jugadores como Chumacero ahorita Chumacero está perdido la verdad para mí la temporada pasada era un jugador clave para el equipo aparte de Cavallini pensaba que Chumacero era el segundo mejor jugador del Puebla pero simplemente esta temporada ha estado perdido no sé qué les esté pasando si algo más de Cavallini en ese partido contra el Pachuca perdió todo en el aire y ahora contra el Monterrey pues va a ser hasta más difícil con Nico Sánchez con Basanta ahí yo creo que va a ser un poco más difícil desafortunadamente con Juárez también no me acuerdo de una jugada que ganaba por arriba sí ganaron bastante también en el aire ahí en Juárez y la que falló al último al minuto 92 si estoy correcto 91 que era la última jugada del partido simplemente la voló esas dos las fallaba antes pero esperemos que salga pues Monterrey su equipo que sí le puede meter gols esperemos que que caigan muchos goles de su parte sí pues hay que ver hay que ver qué pasa en este BB UVA Bancomer saludos a todos dos aficionados del Puebla saludos a todos que van a ir al partido desafortunadamente nosotros no estaremos ahí pero sí grabaremos un video de nuestras reacciones del partido por supuesto un juego grande de esta temporada y pues bueno ya es el tiempo de decir las predicciones Pedro ¿por qué me pones a mí primero? para mí va a ser un partido muy muy complicado y siempre trato de ser positivo pero lo más positivo que puedo hacer para este partido siento que puede ser Monterrey ganándole al Puebla 2-0 2-0 no marca gol Puebla no siento que el Puebla simplemente ha como estado el funcionamiento del equipo como lo miré que le costó tanto contra Pachuca que apenas pudieron sacar rescatar ese empate se puede decir y para mirar cómo jugaron contra Juárez que también y no era Juárez con sus titulares era Juárez con sus suplentes simplemente no juegan al balonazo no tienen la media cancha no pueden construir una jugada desde atrás simplemente se me hace muy complicado que puedan mirar hasta el Puebla anotando a lo mejor en táctica fija un tiro libre algo pero no le miro así que puedan construirle o ganarle o que Cavallini pueda estar ganando por el aire yo voy a ser un poco más positivo yo he visto al Puebla dar unos partidos contra Monterrey recientemente se me quedan esas memorias yo pienso que todavía alcanzan para algo similar no creo que ganen la verdad no creo no veo eso pasando si el juego sería en el Juártemoc tal vez diría que si pueden ganar el partido hay oportunidad tan siquiera pero si voy a ir por el empate creo que Puebla tiene una buena racha contra Monterrey no creo que se quiebre en este partido pues hay que ver hay que ver que pasa ya no está desafortunadamente el Ojitos con su buena racha pero bueno hay que ver hay que ver que pasa yo creo que termina en un 1-1 pero no al igual si puedo ver el partido si saliéndose un poquito fuera de control pero ojalá no pase algo extremo como que vimos la temporada pasada contra Tigres algo así ojalá no ojalá no es que lo mejor que puede ir lo que el Puebla puede hacer ahorita es simplemente que no vaya que lo goleen en el BBUEVA por el simple hecho de que no nos conviene de por si la liga ahorita está toda bien cerrada en la tabla y que tengamos goles en contra demasiados goles en contra como ahorita como por ejemplo Lobos podría haber estado en una de las posiciones en Liguilla pero simplemente por su diferencia de gol creo que creo que eso le afectó mucho lo que pasó contra Monterrey eso por eso mismo digo yo creo que primero empiecen a defenderse y traten de buscarle forma y a lo mejor en un contragolpe pueda con la velocidad que tiene el Puebla sería su mejor opción pero simplemente en Monterrey es muy complicado yo sé que tenemos buena racha con ellos pero simplemente el Monterrey es una máquina simplemente pues ojalá 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 el Puebla puede sacar un resultado de milagro ya mencionaba antes esto es un juego medio especial para mí es el último juego que vi con mi abuelito en persona en Monterrey Puebla de hecho fue ese juego cuando este el Puebla ganó 3 a 1 ahí en el BB hubo a Vancomer hay que ver si pasa otro milagro así no creo pero bueno hay que mantener la fe hay que hay que seguir apoyando aquí el proyecto y pues bueno eso ha sido la previa muchas gracias por ver el video amigos se les agradece déjanos saber abajo que piensan en los comentarios que piensan que va a ser el resultado sus predicciones abajo y por supuesto síguenos en nuestras redes ahí estarán también en la descripción nuestro Twitter nuestro Facebook y todo eso ahí estará Pedro últimas palabras sí espero que todos tengan un muy bonito día esperemos que todos podamos salir con la felicidad de mirar al Puebla ganar pero pues sí todos muy buenas muy buenas tardes y esperemos lo mejor de este partido gracias gracias gracias